Buen día con todos, vamos a dar inicio a la tercera clase del curso de Adobe Illustrator. Vamos a ver el temario del día de hoy que vamos a realizar. Justamente va a tratar sobre las transformaciones de objetos. Cómo hacer escalas, que es básicamente el hecho de distorsionar el tamaño de una forma, mayor o menor tamaño, distorsión, el hecho de alterar la proporción o el tamaño o la forma, básicamente hecho de la propia, del propio objeto, reformar, rotar, como su propia mente, su nombre lo dice, permite hacer giros, reflejo, herramienta interactiva, creador de formas. Bueno, con lo que es escala, vamos a ver un pequeño concepto con respecto a ello. Bueno, los cosas son seleccionar el objeto y la herramienta escala, sostener la tecla AL y doble clic en el eje central. Con ello nos permite justamente generar ello, ¿no? Lo que será una escala. Y ahí tenemos la herramienta distorsión, la herramienta reformar, a su vez, ¿no? Está en el mismo grupo. Bueno, la herramienta escala, ¿qué nos permite hacer en este caso, no? Medidas iguales de forma, tamaño uniforme, podemos distorsionar justamente lo que es el tamaño, ¿no? Las opciones de trazo y efecto también. Podemos una vista preliminar de cómo está cambiando ello. Podemos crear copias, no queremos cambiar la imagen original, sino crear una copia con respecto a las alteraciones o las modificaciones que queramos hacer, ¿no? Bueno, escala en los objetos es diferente cuando se apunta a otro eje. Bueno, también tomar en cuenta ese punto, ¿no? Las medidas son igual en la forma, las medidas son diferentes. Ustedes gustan que sean diferentes o que sean proporcionales. De acuerdo al criterio que uno desea, ¿no? Bueno, la herramienta rotar consiste en cambiar el ángulo de rotación del objeto respecto al eje, ¿no? Básicamente lo que hace es girar, ¿no? La rotación es un objeto diferente cuando se apunta a otro eje. También podríamos hacer eso. Bueno, lo cual en este caso, ¿cuál es? Seleccionar el objeto y la herramienta rotar. Sostener alt y doble clic en el objeto central. Bueno, un ejemplo, ¿no? Nos mostrará la ventana de propiedades rotar. En este caso entendemos cuánto es el ángulo que queremos rotar. Vista previa. Y sobre todo, acá la diferencia es que nosotros podemos hacer copias personalizadas. Con el botón copiar, ¿no? Y tener una vista preliminar de cómo va girando. Vamos viendo cómo va la copia. O sea, si está ensuadrado o no. Si queremos obtener varios objetos alrededor de un elixir, como este caso, ¿no? Fases. Colocar un elixir en el centro superior del elixir grande con la herramienta de rotación y darle doble clic en el centro del grande. ¿Ok? Luego. Colocar 360. La cantidad de objetos que quiero obtener alrededor del elixir. Bueno, en este caso quiero obtener ese 20. ¿No? Vista preliminar. Una vez que vistes en copiar, presiona control D para que lo haces más copia. ¿Sí? Y bueno, de esa manera generamos las copias. Tomar en cuenta esto. Si esto no sale correctamente todo al eje, ¿por qué esto no estaba tan teñido al eje? Por esa razón, que acá no sale tan específico como quisiera, ¿no? Bueno, la herramienta reflejo, como dice su nombre, ¿no? ¿Qué es lo que hace al reflejarse un objeto de un lado para otro? ¿No? Podemos hacer horizontal o vertical, cambiar el ángulo si queremos proporcionar. Y por último tenemos la herramienta distorsión, ¿no? Que básicamente que nos permite hacer esta alteración de un objeto. La herramienta reformar. Te permite seleccionar los puntos del ancla sin que sean afectados. Cereador reformas. Justamente esta es la herramienta más interesante, digamos, que mejoraría. El cual, Illustrator ofrece una nueva herramienta. Cereador reformas te permite trabajar de forma más intuitiva que con el buscatrazos. ¿Se acuerdan que el buscatrazos nos permite cortar, restar, simplificar, extraer partes, traer siluetas de una forma? Bueno. Ello es algo similar como tenemos acá, ¿no? Shift para unificar, alt para restar. Pero si no pasamos ningún atajo, lo recorta sin restar. Sí, básicamente es lo que hace. Bueno, entonces con ello vamos a dar inicio a nuestra sesión de clases día de hoy. Primero viendo justamente que va a ser la herramienta de escala. Bien, ahora que estamos en Illustrator, comenzamos como siempre creando un nuevo documento. Vamos a crear nuestro nuevo documento. A ver, por aquí está algo lento de ello. Que tenga las siguientes características como siempre, ¿no? Bien, ahora sí, ya cargó el archivo nuevo. Y lo que vamos a ver es básicamente primero incorporar la primera imagen. No, vamos a comenzar con la primera forma. Vamos a hacer una forma. Un rectángulo. Ahora ya presionamos Shift para que salga un rectángulo perfecto. ¿Ven? Aquí lo que sucede es que mi objeto que he seleccionado no tiene contorno. La vuelta es acá. Trazo. Está sin color. ¿Ven? Lo añadí un color a mi trazo. Y ahora sí, ¿vale? También voy a habilitar, por defecto, la barra herramienta avanzada. Y de las ventanas el control. Listo, ahora sí. Bueno, ya está. Correcto, ahora sí. Vamos con la primera herramienta. Que vamos a trabajar. Que se llama justamente. Escala. Muy bien, vamos a buscar la herramienta escala. Aquí se encuentra esta escala, ¿ok? Listo. Oso Tajo, que es la letra S. Bueno, con S vamos al centro. Cliqueamos con Alt. Y aparece esta ventana. ¿Sí? Repito. Agilitamos con S. Vamos al centro del objeto. Y simplemente, mire, con pasar el mouse. Esto es lo que hace escala, ¿no? Te permite proporcionar. Proporcionar lo que tú quieres. Bien. El punto es este. Para tomar en cuenta cómo funciona escala. Escuchen. Nuevamente voy a repetir. Voy a crear nuevamente una forma. Ediciono escala. Voy al medio. Lo muevo por un lado. ¿Sí? Luego que lo muevo de un lado. Lo distorsiono. Miren. O sea, para el lado derecho. Un lado izquierdo. ¿Sí? No puedo distorsionar de esa manera. ¿Sí? Voy a dejarlo ahí a su lado. No hay ningún problema. Y de manera manual igual. Distorsionarlo. ¿Sí? Eso es justamente lo que hace esta herramienta. Escala. Te permite cambiar la proporción de la forma. Como tú desees, ¿no? Si quieres hacer una copia de ello. Por ejemplo, así. Y. Ok. Y hacer otra distorsión. Y nuevamente escala. Haces una distorsión. Pero como una copia. Miren. Otra distorsión. Pero como copia. Otra distorsión. Pero como una copia. Esa distorsión. Selecciono. Y ahí está. ¿Ves? Selecciono el objeto que deseo. Y con alt. Puedo generar copias y distorsiones a su vez. ¿Sí? Miren. Creo una forma. Escala. Bueno. Ahora quiero que el otro cambie. Alt. Quiero una copia. Y ahí está. Es un ejemplo. O. Distorsión así. Es decir. Alt. Y quiero una copia. Lo distorsiono por acá. O alt. Quiero otra copia. Lo distorsiono. Alt. Y quiero otra copia. Lo vuelvo a distorsionar. Y presionando alt. Antes de soltar. Genero copia. Lo muevo. Y quiero que una copia. Presiono alt. Y si genera una copia. Ahora vamos a continuar con la herramienta que es rotar. Se encuentra por aquí. Vamos a buscar la herramienta rotar. Ahí está. Rotar y reflejo. Listo. ¿No? Se está abajo de rotar. Si no la encuentras es R. Es esta flechita. Rotar. Bueno. Para ello vamos a ayudarnos básicamente de lo que es un elixir. Ok. Con shift. Ya saben. Quedan una forma. Correctamente. Para duplicar. Presionan alt. ¿Sí? No. En el shift. Para empezar la imagen. Para acercarnos presionamos alt y el rodillo del mouse. Ambas. Ok. Como esta imagen la quieren achicar y que mantenga su producción presionamos shift. Ya está. Listo. Entonces ahí queda en el medio y en el centro. El círculo. Ok. Para variar yo voy a poner un color. Selecciono el objeto alt y el rodillo para acercarnos. Selecciono el objeto. Doble clic acá. En este rectángulo blanco. Que justamente hace referencia al color que tenemos. Y voy a cambiar de color. ¿Está? Ya le pongo un color de relleno. Ahora la idea de rotar. ¿Cuál es? La siguiente. Seleccionamos rotar. La herramienta rotar. Nos ubicamos en el medio. En el medio de este círculo. Ok. Damos clic y vamos a... Miren. Este círculo tiene este puntito celestito. Quedamos acá. Ese puntito celestito del círculo pequeño. Lo voy a arrastrar. Y lo voy a llevar. Al punto centro del círculo grande. Lo voy a buscar. Por aquí estaba. Ahí está. Y encontré. Lo vas a arrastrar hasta que llega al punto. Y va a centro. Centro. Ahí tiene que quedar. Tu punto medio. Lo arrastras al punto centro del círculo grande. ¿Dónde te has hecho esto? Al y doble clic. ¿Sí? Al doble clic. Y acá ponle, por ejemplo, ¿no? 45. Copiar. A ver. No genero la copia deseada. Ok. 45. Copiar. Vale, vale. Esto no se movió. Ahí va. Lo pongo al centro. Alt. Doble clic. Y ahora sí. 45. Copiar. A ver. No me está viendo. Lo que pasa es que esto no se seleccionó bien. A ver, vamos a ver por qué. Lo pongo aquí. Aquí ya no quiero que haya una copia. Tratar. Alt. Presiono alt y lo muevo. Y ahí está. Vale. Ese es el punto. ¿Sí? Miren. Nuevamente lo voy a realizar. Quiero un pequeño círculo. El círculo lo pongo lo más cercano aquí, al medio. Ya está. Listo. Ahora, ¿qué hago? Presiono rotar. Presiono rotar. Antes de cliquear, presiono alt. Mantengo pulsado alt. Cliqueo en el punto. Y el punto lo arrastro al centro. Sin soltar alt. Busco. Ya llegué al centro. Suelto alt. Y roto. Copiar. Ahora, para decir rotando, control D, control D, control D, control D, control D. Y hace esto. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Nuevamente. Un círculo. Lo cambiaré de color. Le doy clic. Lo ponemos claro. Quiero otro círculo con shift. Le doy clic. Lo pongo por aquí. ¿Ya? Ya. No olvidar. Primero, rotar. Aparece un puntito celeste en el medio del círculo pequeñito. Selección. Activa la herramienta rotar. Luego, antes de hacer rotar, pulsa la tecla alt. Mantén pulsado la tecla alt. Ahora, recién. Mantén pulsado la tecla alt. Cliqueo en el punto. Y arrastro hacia el punto que diga centro por acá. Centro. Suéltalo. Ya está. Rotó. Ahora, por ejemplo, le vamos a cambiar que sea 15 grados. ¿Ok? 15 grados. Copiar. Ya está. Ahora, control D. Control D todas las veces que sean necesarias. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podemos cambiar los modelos que estamos realizando? Bueno, vamos a ver unos ejercicios más con respecto a ello. Por ejemplo, ahora voy a trabajar no solo con lo que es rectángulo. Puede ser otra forma. Rectángulo de borda redondeada. Y bueno, acá creo un pequeño rectángulo de borda redondeado. ¿No? Ya está. Quiero que este gira a su alrededor. Claro, que no es lo común, ¿no? No es lo típico que pasa. La selección. La selección ahí lo busco, lo busco para que la flechita menina que sea al medio de la forma principal. Por aquí. Ahí está. Ahí está. Voy a cambiar el color, que a lo mejor no ayuda mucho el color que le he puesto, que es muy fuerte. Muy oscuro, mejor dicho. Ahora sí está más claro, ¿no? Y con respecto al trazo que tiene este objeto, me lo voy a cambiar a 0.5. Ahí está. Y este cero también acá. Clickeamos, cambiamos el trazo a 0.5. Que no es otra cosa que el grosor del objeto. Ya está. Ahora sí. Nuevamente. Para rotar, R. Entonces simplemente presionando la tecla R, activo rotar. Ahí está rotar. Ya está habilitado. Aparece un más delgadito, finito, ¿no? Un parecido a lo que fue un más. Cuatro líneas juntas que tiene esa... Ese parecido a que se dio más, ¿no? Bueno. Lo primero que vamos a hacer es presionar AL. Le guiamos. Y arrastramos ese pequeño circulito celestito al objeto grande. Con AL. Se siente AL. Soltamos. Al soltar, automáticamente va a aparecer esta ventana. Y nos pregunta, ¿cuándo quiere girar? Vamos a variar el ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a poner 360 entre... 18. Nada más. Va con 360, signo de división, slash, 18. Luego, una copia. Bueno, a ver acá. Nuevamente no pasó nada. ¿Vale por qué? Me da 20. Copiar. Tampoco está girando. Vamos a ver por qué. Algo me equivoqué seguramente. Rotar. Vale. No, no giro. AL. Cliqueo. Lo llevo. Vuelto. Va a 20. Copiar. Ahora sí. Rotó. Ahora sí. Control D. Y mire. Ya rotó. Tomar en cuenta que cuando se seleccione, hágalo de la manera correcta para que no tenga ningún percance. ¿Ok? Eso sí. Tomar en cuenta ahí. Bien. Continuamos entonces. Ahora la herramienta reflejo. Por acá. Por acá. No está por aquí. Acá se reflejó. Bueno. Básicamente para hacer reflejo. Bueno. Me voy a seleccionar ello. Haríamos esto. Miren. Creamos una forma. Ya me voy a esta herramienta. Adelante. Por ejemplo, un rectángulo puede ser. ¿Vale? Vamos a un rectángulo. Vamos a poner acá un poco más arribita. Y ojo, un rectángulo. ¿Cuerda? Pero como el rectángulo no está muy llamativo por el color. Vamos a hacer esto. Vamos a aplicarle lo que es degradado. G. Si lo llamamos G. A ver. ¿Dónde está degradado? Ya. Ahí está. Aparece degradado. Con doble clic entonces. ¿Vale? Ya que no aparece ahí. G. Degradado. Para comenzar degradado. Cuando leemos. Va a ser blanco y negro. ¿Sí? Esa es una de las características que tiene. Blanco y negro. Y no queremos que sea blanco y negro. Vamos a cambiarle. Acá en esta opción. Estas rayitas. A ver. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está? Opción. Ocultar opciones. ¿No? Qué extraño. A ver. Vale. Vale. Entonces hago esto. Ya que no quiere aparecer por defecto. Me parece todo blanco y negro. Yo no quiero hablar blanco y negro. Vamos a quedarle a la esquina. Dale clic. Regular. Regulador degradado. Doble clic. Y aparece esta subventana. ¿No? Meta subventana. Aquí le damos clic. Repito, repito. Para que no se confunda. Tenemos el objeto. ¿Sí? Cualquier objeto. Listo. Vamos a ir acá. A ver. Por defecto. Está. Degradado. Doble clic. Aparece degradado. Seleccionamos el objeto. Le damos clic. Y le aplicamos degradado. No queremos ser degradado. Le das clic acá. En la parte inferior. Y dice, bueno. En esta versión se llama regulador de degradado. Cliqueamos. Y aparece esta subventana. ¿Sí? En esta subventana. Nosotros vamos a darle clic. En estas tres líneas. Ahora sí. Entonces, el cal de gris. Lo que voy a cambiar. A RGB. A HSB. A CMYK. O a RGB. Compartible para web. Yo prefiero que usen. Ya que es virtual. Lo que trabajamos. RGB. Ya está. Ahora sí. Tiene toda la galería de colores. Selecciona cualquier color. ¿Vale? Verde, por ejemplo. Para variar. Verde. Vale. Pones el color. Que tú quieras. Ojo. El color que tú quieras. ¿Sí? Creo que has puesto el color que tú quieras. Esto lo puedes regularizar. Mira. Puedes tomar esta barrita. A ver. No se deja cambiar aquí. Acá sí. Acá sí. Tú puedes seleccionar más o menos degradados. Puedes cambiar la proporción de tu forma. Y seleccionarle. ¿Para qué lado va más? ¿Para qué lado va menos su degradado? ¿Te das cuenta? Lo quiero que tenga así. Menos degradado. Esto también lo puedes estirar. Tomando la esquinita del cuadrito negrito. Y ahí te elige, ¿no? Aquí hay que vaya un degradado así. Aunque vayas negrado. Fieras. Pero ¿cuándo y cómo podría usar esto? Si supuestamente ya no se ve nada. Si ya no se ve nada ello. Bien, mira. Esto también puede generar la proporción del degradado. Mira. Puedes llevar tanto verde como quieras aquí. O tanto verde por acá. Y esto genera en escala. ¿A qué me refiero con esto? Miren. Cuando tú vas acá a esta barrita. Clicas. Tienes un color. Y ya tienes otro color. Ese otro color de acá. Ese en el medio. Lo voy a cambiar. ¿Sí? Voy a poner un celeste. Ahora sí. ¿Se dan cuenta? Es que tienes esta escala que va entre los dos colores. O de ese color. Que vaya menos. Quieres. Quieres más colores acá. ¿Sí? Acá. Directamente le puedes dar doble clic. Y puedes ir cambiando los colores. Bueno. Eso depende de tu gusto de cada uno. ¿Vale? Si quieres darle más color. Menos color. 50-50. Intercalar. Y si no quieres tanto color. Clicas por abajo. Clicas por abajo. Y no pasa nada. Si no te gusta el color. Ahora desde acá también puedes hacer clic. 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 ¿Ya? Y le cambias el color. A lo mejor no te ha agradado el color que tenías. Y le vuelves a cambiar el color. Y si quieres más color. Bueno. También acá. Desde acá. Si no. Directamente puedes crear. Y desde acá. Pues cambiar los colores. Porque. No sé si te ha agradado. ¿Están buena? Y así. Puedes presenciar tus colores. Bueno. Ya una vez que presionas tus colores. Te vamos acá de grado. Porque va a ser. Va a ser útil. Para hacer. Más llamativos los dibujos. Una vez que hemos hecho eso. Vamos con la herramienta reflejo. Que vemos acá. ¿No? Cliqueamos en reflejo. Cliqueamos en el punto. Realmente. A ver. Al. Punto por aquí. Reflejo. A ver. Está funcionando reflejo. Ahí está. Reflejo. Permítese de eso. Miren. Pero como tú quieras hacer una copia de ello. Funciona. Al. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Reflejo tiene un parecido como que fuese rotar. ¿Se cuenten bien? Ya yo quiero que refleje. O que rote para acá. Al. Por aquí. Ahí está. Caja cuadrante. Al. Bueno. Y esto que no estaba muy uniforme. Si no. La verdad. Se dice no estoy aquí. Y este que está medio torcido. Muy con reflejo. Y reflejo. Te permite hacer básicamente esto. Ten cuenta. Que girar. Para un lado. Para el otro. Y también. Poder más este rompecabezas. Y miren. Lo que querés. Voy a hacer otro ejemplo. Acá al lado. Está un poco más arriba. Voy a hacer otra forma. ¿De acuerdo? Delix. Por ejemplo. Por defecto. Esto ya toma. Todas las formas. Todos los colores. Que tú previamente ya tenías. Seleccionado. Pero como no queremos los colores. Queremos generar todo de cero. ¿Qué haces? Pasa esta opción que está acá. Queda relleno y forma por defecto. Clico. Y ya está. Queda todo en blanco. Nuevamente. ¿No? Selecciono. Y voy a ponerle degradados. Bien. Por ejemplo. Tenemos un círculo. Le voy a poner el degradado. No quiero. Formateo degradado. ¿Sí? Demateo degradado. Y lo puedo hacer esto. Voy a descargar el círculo. Y. No quiero ese. Degradado. Lo voy a formatear. Editar degradado. ¿Sí? A ver esta opción que dice degradado. Inverso. No. Esto. Voy a borrar degradado. Voy a borrar degradado. Y nuevamente voy a girar acá. ¿Ok? Ya está. Ya creo. Un círculo con degradado. Así de simple. Quiero reflejar. ¿Qué hago? Voy a ver esta herramienta que se me reflejó. Clico. Clico. Y. Y ahí está. ¿No? Puedo girar este. Este eje. Y hacer que mi. Forma. Cambie. Lo quiero poner por acá. Al. Lo quiero girar por acá. Al. Y por acá. Al. Y por aquí. Al. ¿No? Y así. Puedes tomar la forma que tú quieras. Y distorsionarlo. Y cambiarlo. Lo voy a borrar. Nuevamente. Voy a tomar esto. Le voy a cambiar acá el color. A ver. Dónde está degradado. Necesito. Y está degradado. Voy a poner otro color. Ahí. Y ya está. Rotar. Decido con degradado. Ok. Ahora sí. Reflejo. Y ahí está. Con reflejo lo puedes cambiar. Directamente. Y ahora si das cuenta. Mira. Tengo dos. Vuelvo a copiar esto por acá. Reflejo. Reflejo. Directamente reflejo. Sin idea. Lo puedo. Distorsionar. Al. Para copiar. Tienes en cuenta. ¿Ves? Vamos a tener así varios objetos. En vez de cliquear. Reflejo. Clicas. Y lo mueves. Y si quieres hacer una copia. Al. Y quieres hacer otra copia. Al. Y quieres hacer otra copia. Al. Y ahora si gustas moverlo. Ahí tienes tu variedad de copias. ¿Sí? Y así puedes trabajar con reflejo. Muy bien. Continuamos. Voy a. Borrar todo ello. Control A. Para seleccionar. Y suprimir. Ahora si. Ok. Control A. Y suprimir. Para borrar todo. Vamos a crear otra herramienta por acá. Otra forma. ¿Sí? A ver. Vamos a crear un elixir por aquí. Perfecto. Ellos harían los degradados. Para la creación. Y un rectángulo por aquí. Ya está. Seleccionamos los objetos. Vamos a hacer esta herramienta que se llama. Distorsión. Que tenemos la herramienta a rotar. Y distorsión que debe estar por acá. A ver. Vamos a encontrarla. Acá está. Listo. Distorsión. Acá está. Este atajo. No tiene un atajo. Es definido. El de que quieras en la forma. Y hace esto. Distorsiona. A diferencia del otro. Esto lo distorsiona. Pero. No solamente. Para que gire. Si no. También para que cambie. Un dimensiones. Vean. Distorsión. ¿Se dan cuenta? Vamos a verlo con bastante cuidado. Porque si no. Eso se va a facilitar demasiado. Esto nos permite hacer la herramienta distorsión. Bien. Vamos a ver. Un ejemplo más. De lo que hace la herramienta. Distorsión. Voy a hacer un polígono. Si queremos polígono con diferentes lados. Puedo hacer esto. Si se hagan la herramienta polígono. Clic. Y nos piden. ¿Cuántos lados quieres? A ver. En el decágono. Y es la. Ya. Y esto con la herramienta. Distorsión. Puedo hacer esto. ¿Se dan cuenta? Va. Con su nombre. Distorsionar. No solo la altura. La anchura. Sino también. La altura y la anchura. Tiene un parecido de escala. Esto. ¿Sí? Un parecido de escala. Lo que. Esto. Como que un poco más flexible. Que escala. ¿Sí? Es la diferencia. Digamos. Puntual que tiene ello. En selección. Esa herramienta acá. Para este objeto. Distorsión. Y permite. La diferencia. Que en escala. Es un poco más. Sútil. Va para un lado. Para el otro. Nada más. Diferencia. Que en distorsión. Te va para ambos lados. De una vez. Se distorsiona para. Tanto. Ancho. Como altura. A escala. A escala. A escala solamente va para un lado. Un lado a la vez. O arriba. O al lado. Y por esta. Esta herramienta. Se va a reformar. Por ejemplo. ¿No? Que en este caso. A ver. O lo que tenemos. Este trazo. Bueno. No cambiaría. Sí. Este trazo. O no. O lo está distorsionando. Pero sí. Por ejemplo. ¿No? Si usamos trazos. Como. Dibujar con pluma. Este trazo. Este trazo. Porque tiene relleno pluma. O el niño es relleno. O sea. Tienes trazos. Bajo la herramienta. Deformar. Y lo que hace es esto. ¿No? Se permite tomar cada. Nodo. Poder. Reestructurarlo. Vemos. Y cada nodo que tengamos. Lo podemos ir alterando. De un punto. A otro punto. Vemos. Toma nuestros. Nodos. Y pues. Nos permite así. Distorsionar. Modificar. Volver a cambiar los lados que tengan. De una manera u otra. Por este de acá. Ya. Vamos con la siguiente herramienta. Antes. Voy a limpiar pantalla. Ok. Controlar. Adiciono. Y. Controlar. Y suscribir. Sipio. 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 Cierro. Esto de acá. Y arrastro. Esto de aquí. Listo. La siguiente herramienta nos permite funcionar objetos. Por ejemplo. Tenemos aquí. Un rectángulo. Con chips. Queremos rectángulos. Sin chips. Queremos un cuadrado con chips. Sin chips. Un rectángulo. Tengo. Ok. Vamos a hacer. ¿Vale? Voy a seleccionar este aspecto. Lo voy a poner por acá. Lo selecciono. Y acá está la opción de poderlo alinear. Sí. Vamos a alinearle de manera. A ver. Dónde está la opción de la opción. Dónde está el deseo que deseo. Esta de acá. ¿Dónde está? Esta no es. Este de aquí. No. Alijerra no. Y quiero alinearlo de esta manera. Mira. No. De esta manera no. ¿Dónde está la alineación que deseo? Es. Está de. Aquí. En el resultado que quiero. Alinear y alijerra. Exacto. Entrar. Ya está. Ya lo sé. ¿Vale? Aparte de ello. Voy a crear otra herramienta. Otra. Otra forma. Un elipse. Y un círculo. Ya está. Elipse. También lo pongo por acá. El círculo lo pongo por aquí. Vuelve. Te seleccionamos. Vamos con esta herramienta. Permite alinear al centro. ¿Dónde estás? Ahí está. Ahora quiero que todo esto de acá. Se vuelva una forma. ¿Sí? Entonces voy a hacer una copia. Para que vean ustedes. ¿Veis? Selecciono todo. Pongo acá. Y una copia. Pongo acá. Ya está. Quiero que vean lo siguiente. Miren. Tengo diferentes formas. No lo he agrupado. No lo estoy mezclando. Y nada por decirlo. Cada uno es independiente que el otro. ¿De acuerdo? Y para variar le voy a poner un color a cada uno. ¿Sí? Miren. No es necesario ponerle color. Solamente es un ejemplo demostrativo. A cada uno de ellos le voy a poner un color diferente. A mí me parece voy a escalar en escala de colores. O de tonos. Más de colores. Son tonalidades. Es el mismo color base. Ya estoy poniendo más oscuro a más oscuro, ¿no? Y más claro, por decirlo acá. ¿Estás? ¿De acuerdo? Ya está. Selecciono. Primero esto. Selecciona los objetos que tú tengas. Que estén lo más cercano posible. Selecciona. ¿De acuerdo? Luego vamos a ir a esta herramienta de acá. Herramienta. ¿Dónde estás? Y vamos a escala. Herramientas de información libre. No. Esta herramienta que se llama herramienta. Creador de formas. ¿Sí? Creador de formas. Clickeas en la herramienta creador de formas. Lo que hace es darle clic a sí. Pero primero seleccionas. ¿Ok? De objetos objeto. Y mira qué pasó. Se fusionó. De objetos objeto. Se fusionó. Y de objetos objeto. Se fusionó. ¿Se dan cuenta? Quiere una nueva forma. Que equivale a esto de la herramienta soldar, ¿no? Y vale a seleccionar todo esto. Usar buscatrazos. ¿Se acuerdan? Esta herramienta. Está por aquí. Herramientas. Buscatrazos. Que usábamos en otra aplicación. Que tienes la herramienta para poder. Soldar. La guardia de esa herramienta. La guardia de esa herramienta. Que hacíamos. Poder, por ejemplo, acá. Menos frente. Como que algo así. Más pequeño. Y en fin, ¿no? Todas esas opciones que teníamos nosotros justamente. En estas aplicaciones. Que anteriormente hemos visto. Con otro software. Ya. Entonces, como les digo, ¿no? Podemos tener formas independientes. Podemos distorsionar las formas si queremos. Que no están fusionadas. Ni unidas. Ni nada por el estilo. ¿Sí? Como podemos ver acá. Vamos a distorsionar. Para un lado y para el otro. Y aquí ya lo vamos a mover. O también, miren. Podemos hacer esto. ¿Qué tal? Una práctica, ¿no? Seleccionamos. Vamos a esta herramienta que se llama. ¿Dónde está? Reflejo. Vamos a reflejo. Reflejo. Clicamos. Y así. ¿No? Parece un pedón de ajedrez. ¿Ya está? Seleccionamos. Y lo dejamos ahí. Este también lo ponemos por un ladito. Para trabajar más cómodamente. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con las herramientas de busca-trazo. Que para ello hacemos eso, ¿no? Vamos a ir a ventana. Busca-trazo. Sí. Ventana. Busca-trazo. ¿Sí? Entonces, vamos a seleccionar un par de objetos, por ejemplo. Un círculo. Y lo vamos a duplicar. ¿Con qué duplicamos? Con. Al. Con Al duplicamos. Con Al volvemos a duplicar. Con Al volvemos a duplicar. Y lo que quede muy pegado. Está. Ya está. Ahora, ¿qué tal si después que hemos duplicado queremos todo alineado? Lo seleccionamos. Acá lo que está haciendo es Alinear. Lo que voy a hacer es Alinear para este lado. Para el lado del centro. Sí. Para el lado del centro, pero vertical. Ahí está. ¿Sí? ¿Ok? Lo que voy a hacer es esto. Voy a alinear cada uno, pero con la separación ahí, al medio. La separación así, al medio. Ahora sí, la selecciono y por si acaso lo alineo. Ya está. ¿Vale? Ya está. Vamos a hacer el primer ejemplo. Voy a buscar atrás. ¿Sí? Selecciono todo y lo voy a checar un poco. Muy grande está. ¿Cierto? Ya está. Ya, miren. Voy a hacer resto de acá. Primero voy a duplicar esto. ¿Sí? Porque si no, vamos a seguir en un solo ejemplo. A ver. Disculpe. Nuevamente se dice, ¿no? Y ya está. Ahora sí. ¿Vale? Comenzamos. A ver. Me busco atraso. ¿Qué es lo que está abajo? ¿Qué hace? El de arriba. Comenzamos el de arriba. ¿Ok? Funciona todo. ¿Ok? El menú cuadrazo funciona todo. Fíjense de acá. Se llama unificar. Bueno, voy a usar la herramienta texto para describir acá, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto? Unificar. Para que sepan qué herramienta he usado en cada caso. ¿De acuerdo? Y ya está uno. Ahí te selecciono. Lo. A ver. Selecciono. Y lo. Con alt. Copio. La otra herramienta se llama. Menos frente. Bueno, ahí está en el usar de menos frente. El otro. Forma intersección tampoco. Escribir tampoco. Porque hay muchas formas para hacer ello. Dividir. A ver. ¿Qué está con dividir? Ya. Presione dividir. Dividir. Ahí viene que hace dividir. Primero. Todo lo tiene de forma agrupada. Ya lo desagrupo. Tiene que hacer. ¿Qué hace dividir? Todo lo corta. Todo lo corta. Esto hace dividir. Bueno. Esto sí le llevo una. Todo de una. Sisma forma. Y ahí está. Bueno. Tiene que hacerlo. Rota. Ya no quiero que lo corte. Esto es dividir. Bien, a ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio Nuevamente Voy a tomar Estos círculos que les dije que queramos Selecciono estos círculos Que tenemos acá Los voy a copiar con AL Para hacer este ejemplo Lo que hacemos es seleccionar todos Y de esta herramienta que se llama Dividir Dividimos Ok, dividimos Una vez que hemos dividido Vamos a desagrupar ¿Dónde está? A ver, clickeo Desagrupar Entonces lo que hacemos es esto, ¿no? Esta herramienta se llama Dividir Los puntos Vamos a poner acá los pasos Primero Seleccionar Las formas Paso número dos Clic en Dividir Paso número tres Clic en Desagrupar Y paso número cuatro Mover Cada Forma Ese es el procedimiento Que tenemos que nosotros Realizar Ya está Ya desagrupe Y ahora Mover cada forma Bien, así podemos crear Si queremos Otra forma Aquí Aquí te ve cada uno de nosotros Si queramos crear ¿No? ¿Se acuerda? Ya voy a hacer Símbolos Y lo que queramos ¿No? De acuerdo Del contexto Que queramos O simplemente Genera esto Podemos usarlo también Para lo que fuese Una flor Que con rotar Lo podríamos hacer Miren Quiero esta forma Y aprovecho ello Miren Vamos aquí a Quiero un pequeño círculo Lo pongo por acá ¿Está? Clickeo Y vamos a rotar Voy a buscar La herramienta de rotación Rotar ¿Sabes? Al Lo llevo para aquí Suelto Ya está Sea veinte Vale Veinte Copiar Y control De Mire Queda, ¿no? Desmolio Podemos así Generar cosas Muy Llamativas Ahora, ¿qué tal? Si esto le ponemos Un degradado O sea, que sea Mucho más llamativo ¿Sí? Bueno, en práctica Lo que estamos aprendiendo Piqueamos Ya está Ahí le explico Ese degradado Y no tiene nada Malo Si queremos girar El degradado Igual Clickeamos acá Ok No quiere girar El degradado Tan importa Hay que El degradado Y ahora Lo que hacemos Es básicamente Eso, ¿no? Queremos Un círculo Bueno, ya que está Como el degradado Elimino el degradado Para que no sea Repetitivo ello Y ahora Selecciono Rotar Selecciono Y lo llevo acá Está mal A ver A ver Copia No, no está tomando Las formas Mal Lo selecciono Y lo muevo por acá Pero No tomé La La seleccion correcta A ver Nuevamente Rotar Alt Y me presiono Alt Lo muevo Y ya está Ahora sí Clipiar Y Control D Y que ahora Se ve más llamativo Aún De lo que estaba ¿No? Y sí Podemos aprovechar A crear varias formas Con lo que estamos Utilizando como herramientas Muy bien Entonces Vamos con las siguientes Herramientas Que no hemos visto todavía Que es más sencillo ¿No? Cuando quiero acá Un Círculo Selecciono Y lo duplico Con algo ¿Ya está? Acá Si tú le lo pones Un color diferente Para que puedan Diferenciar ustedes Color Otro color Ya está Ya está ¿Se dan cuenta Este color Azul Puro Un poco más claro Ya está Selecciono Miren Este de acá Del claro Está más Está delante Del verde Selecciono Los dos O con esta herramienta Que decíamos Menos Frente ¿Qué quedó? Solo lo de atrás ¿Sí? Solo lo de atrás Quedó ¿Pero qué tal Si hacemos esto? Seleccionamos Presión Alt Y cliquiamos ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Se le? Quedó Pero En ese caso A ver Cliqueo acá Y Por defecto Lo de atrás Se mueve Al lado del otro Vamos a ver Por qué Aislar Grupo seleccionado Ahora sí ¿Se dan cuenta? Lo que sucede acá Justamente es esto Miren Voy a borrar esto Voy a crear dos formas ¿Ok? Nuevamente Un ¿Qué pasó aquí? Esta Un Círculo Voy a duplicar El círculo El círculo Debo cambiar el color ¿Ok? Está Seleccionamos los dos Y le vamos a hacer Así Sin presionar En la frente ¿Qué pasó? Quedó Recortado ¿Sí? Pero mire ¿Qué pasa si hacemos esto? Voy a tomar acá Rectángulo Voy a duplicar Rectángulo ¿Ok? Y al momento De seleccionar Y antes de Pulsar Menos frente Resiono al ¿Está? ¿Se encuentran? Miren Lo cortó Pero a la vez Dejo esta Es una sombra ¿Sí? Dejo esta sombra Que por lo visto Pues Le damos doble clic Nosotros podemos Volver a cortar Puede ser Muchísimo más Pocas palabras Podemos Nosotros seleccionar ¿Qué queremos cortar? ¿Queríamos cortar ello? ¿Ve? ¿Cómo queda? No, ya no quieres cortar así Doble clic Puedes cortar así Tampoco te gusta Doble clic Lo puedes cortar así ¿Te das cuenta? En bocas balanas Queda su recorte Pero de manera Mucho más Personalizada ¿Te das cuenta? Miren Doble clic Puedes seleccionar Si no te parece Lo puedes achicar también Queda así Como si fuera una C ¿No? ¿Te das cuenta? ¿Vale? Y ahí está Y si no te gusta Otra vez lo puedes cambiar ¿Te das cuenta? ¿Cómo puede ir Personalizando Sus cortes con ello? Bueno Vamos con las siguientes herramientas Ya con esto acabamos Y pasamos a hacer los ejercicios Un elixir Alt Y shift Alt shift Control Distorsionamos Un shift Mantene Ok Ok Ya Ahora voy a hacer una copia ahora te la compro y lo voy a chicar le voy a cambiar de color lo voy a alinear tanto al medio como al centro seleccionamos ok que pasa que acá hay dos objetos más que no aparezca esa selección y vuestra selección que se llama intersección la intersección me deja solamente lo del lado del medio entonces vamos a hacer esto seleccionamos intersección ok perfecto no deja de esta manera no tiene que estar de esta manera ahora si intersección a ver dice el filtro no ha tenido resultado seleccione dos trazos superpuestos ok se hicieron los trazos y pues lo que hace es básicamente dejarme lo que está encima no le veo ninguna diferencia a ello haremos con la otra herramienta que es justamente esta de acá excluir que hace básicamente a ver y derecho ok lo que hace esto es cortar eso es escribir corta lo que teníamos ahí no a ver vamos a ver con la siguiente herramienta y hemos visto dividir que es lo que hace seleccionamos dividir ahora si agrupamos y podemos tener algo similar al otro pero manteniendo la primera forma cortar bueno básicamente eso es lo que va a hacer seleccionamos y va a en este caso agrupar y va a cortar lo que teníamos tenemos combinar a ver que hace combinar seleccionamos y lo que hace que hace es combinar por el que también lo que hace es cortar y tenemos recortar voy a eliminar estas formas ok en esta forma y vamos a ver que hacemos con los siguientes herramientas a ver vamos con los siguientes ejemplos acá un rectángulo lo voy a volver a duplicar voy a cambiar el color está muy bien ya miren para quitar los parques de las figuras bueno que se llaman en este caso trazo clickeamos acá en esta opción de atrás si quieres poner el trazo si quieres pones un trazo si no quieres pasa esta opción que puede ser camiseta de la selección clickeas y ya está elimino el trazo si este cartón bueno yo trabajaba con trazo así que sin trazo no hay ningún problema vamos a recortar que básicamente nos genera esto y vamos con las últimas herramientas entonces acá que hace contornear no me muestra nada con respecto a ello a ver voy a duplicar voy a seleccionar esto acá selecciono las dos formas y esto lo que hace es básicamente ello contornear voy a cambiar el color del contorno y por defecto creo que el color está muy ah no tiene contorno ah ok ahora sí básicamente hace eso y la última menos fondo a ver vamos a ver que hace menos fondo también le colore el objeto ah no pues este objeto está cortado vamos a seleccionar esto de acá está aquí elegiendo los dos y vamos a ver que hace ok por lo visto estos objetos no me están dejando hacer el ejercicio correctamente vamos a tomar de otras formas vamos a ver el color y así la dúplica ahí tengo dos objetos acá bien selecciono y esta herramienta que se llama menos fondo ok que hace corta y te deja la parte delante de lo que has cortado entonces ya con esta parte terminamos la descripción de las herramientas y vamos a trabajar así de lleno con los ejercicios vamos a ver que ejercicio comenzamos hoy vamos a sacar que es el número uno este ejercicio ok recomendación ustedes adjunten una imagen denle siempre click en esta opción que se llama ¿dónde estás? ¿dónde está esta opción? falco de imagen instalar máscara ah bueno lo visto no hay ningún problema no va a tomar la imagen sin ningún problema ¿sí? listo entonces acá está desvincular tenemos que la primera imagen ¿de acuerdo? y vamos a trabajar con ella poner en práctica todas las herramientas que hemos aprendido hasta el momento bien ahora lo que vamos a hacer una vez que tengamos esta forma lo recomendable sería trabajar con capas ¿vale? entonces vamos a ir a capas que está acá gasto contrario presionen F7 y los lleva automáticamente a capas estando a la capa le damos un clic en la imagen y aparece esto ¿no? yo les recomiendo que usen plantilla ya está cuando ustedes usan plantilla no es necesario valga la aclaración no es necesario que ustedes tengan que crear más capas como yo anteriormente lo hago ¿no? o lo he trabajado o lo suelo trabajar voy al caso no es necesario pero igual ni insisto por orden hagan creen una capa por orden ¿de acuerdo? entonces cuando acaba ve tu diseño está la muestra tu diseño ¿sí? yo les recomiendo creen una capa de igual manera a esta capa llámale logo que básicamente tiene la forma de un logo ¿verdad? a ver si escribí mal logo si está bien si no te gusta el color también lo puedes cambiar el color con lo que tú quieras que es esta línea acá que te justamente te permite identificar cuál es la forma que tú tienes ¿no? es un logo ok lo puedes cambiar el color que tú desees y esto de acá igual manera doble cambio de color ya está listo ahora sí vamos a trabajar con la capa que está en blanco que se llama logo recuerden van acá en la parte inferior crean capas bueno con al y el rodillero nos acercamos ok acá vamos a poner en práctica varias cosas que hemos aprendido podríamos dibujarlo con pluma sí pero vamos a practicarlo y hacerlo con formas ok vamos a crear un elixe en la nueva capa vamos a crear un elixe ok primer detalle tiene relleno y no tiene contorno bueno y usualmente les recomiendo trabajar con contorno que con relleno bueno ¿qué hacemos entonces? seleccionamos el objeto y si tenemos esta opción de color el borracito a lo mejor no está entonces a ver color vamos a habilitar color ventana color f6 ok f6 está con f6 habilitamos nuestra ventana de color ¿de acuerdo? entonces voy a hacer la anotación de ello acá para que tomen en cuenta ustedes f7 papas f6 colores ok que son las dos herramientas que estamos dando ahora puntualmente ahí está ok se ha notado f7 capas f6 colores estamos con los colores ahora sí vamos a trabajar con comedia les decía seleccionamos el objeto y le quitamos el color seleccionamos el objeto y vamos a la parte anterior y le ponemos un color al borde bien entonces también a ello voy a cargar aquí voy a hacer la anotación del caso ok entonces voy a crear esto de acá y esto acá al costado voy a escribir exactamente lo que es ¿no? con torno lo que es trazo ¿sí? bueno yo lo conozco más como trazo acá pero ya contorno ¿sí? y lo que no necesitamos es así no necesitamos para la aclaración esto de acá que se llama el verde color y se llama justamente relleno relleno por el momento no ¿de acuerdo? no necesitamos relleno ahí anoto para que se puedan ver ¿sí? contorno o trazo sí relleno no ¿cuál es relleno? ese de acá que está atrás ¿sí? de acá tiene este colorcito a ver que este de acá no no quiero relleno ¿sí? relleno no quiero si se le quita el relleno ya está realmente quiero contorno ¿por qué? porque justamente quiero visualizar correctamente cuál va a ser la dimensión de la forma ahí está esa es la dimensión de la forma ahora sí vamos a trabajar con mayor comodidad profesor pero esto no es un círculo completo correcto no es un círculo completo vamos a trabajar sobre ello ¿qué hacemos para que sea un círculo? como una media luna ¿no? cliqueamos movemos más o menos por aquí el mismo círculo y para duplicar ¿qué presionamos? AL ¿sí? también voy a anotar ello la que tome en cuenta la secuencia del ejercicio que estamos haciendo ok acá voy a digitar para duplicar pulsar tecla perfecto aquí tecla AL para duplicar seleccionamos la tecla AL muy bien así esto no se ve lo voy a cambiar por acá aquí ahí está ¿no? acá para que se pueda ver mejor esto muy bien ahora vamos a seleccionar este objeto y le voy a poner un color cualquiera un color que ustedes es diferente lo quiero que se den cuenta de esto lo que ustedes han duplicado siempre va a ser en la parte de delante siempre siempre el color es lo de menos ¿sí? el color es el menos acá lo que importa es esto vamos a seleccionar y vamos a cortar ¿cómo cortamos? bueno primero seleccionamos vamos a ir a ventana busca atrás ahí está busca atrás ya apareció por acá está busca atrasos a ver un momentito ver mis ventanas que están acá está algo enredadas y ahora si voy a dejar cada uno en su lugar ¿vale? voy a hacer eso también miren a juntar esto acá preferiría juntarlo pero arriba ¿vale? que quede ¿no? que no al fin y al cabo siempre trabajamos con las herramientas mejor que quede ahí para que esté más tranquilamente más cómodo para poder trabajar siempre ¿no? ya está como le decía nuevamente retomo selecciono seleccionamos y vamos a buscar herramienta que dice acá ¿no? menos frente está bien pero frente no atrás sí y queda esto ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a quitar el color listo ya profesor le quitamos el color pero quiero capturar el color aquí usamos cuenta gotas ¿de acuerdo? que trabajamos desde los software anteriores como photoshop y otros software entonces vamos acá cuenta gotas muestra ya tenemos la muestra del color vamos ahora ¿qué hacer? seleccionar el objeto y acá está la muestra del color acá queda ahí me voy a ir el color clickeamos y ya está ¿de acuerdo? tomar en cuenta algo tiene contorno contorno necesitamos vamos a quitar el contorno ahora sí solamente nos quedamos con él a ver ahora sí sin contorno correcto lo que vamos solamente es con el relleno ¿sí? solo con el relleno ya está ahora ¿qué hacemos? deshabilitamos esto es lo que tenemos deshabilitamos esta capa y vamos a hacer otra capa y al menos en lo personal prefiero trabajarlo de esta manera en lo personal ¿sí? ustedes podrían trabajar una capa moviendo forma por forma pero digo ¿para qué darnos el trabajo de estar moviendo ordenando ubicando reubicando cada forma? si lo podemos tener todo de una manera ¿no? bueno de igual manera que por acá no se preocupen ahorita le quito lo que respecta el contorno el contorno no, el relleno se lo ocupen un momentito voy a ir acá más o menos ahí está ya está igualmente selecciono relleno le quito contorno practicamos de paso con ello le pongo un contorno el contorno todo el borde ¿no? listo ahora sí lo alineamos ahí lo alineamos por aquí y ahí está lo alineamos por acá por aquí también y ahí está ¿ves? ya está antes de ponerle relleno selecciono duplicamos con AL ¿sí? AL AL como dice ¿no? para duplicar pulsar tecla AL tecla AL ya está ahora sí con tranquilidad después de relleno cada uno de ellos recuerda que lo que duplica queda encima siempre ¿verdad? creo que son muy fuertes los colores ya lo voy a bajar muy viriosos esto ¿no? con lo más opaco ya para seleccionar control perdón shift shift seleccionamos cortar y ya está listo lo mismo de siempre quitamos quitamos vamos vamos al cuenta gotas seleccionamos color y ya está y ya está ya lo aplicó ahora vamos a hacer algo similar con lo otro ok te voy a quitar una vez el el relleno voy a poner un contorno ahí está ok esto por acá también listo selección movemos aquí me olvidé hacer algo ¿se acuerdan? que era una capa pero bueno como no está muy cerca no hay problema no hay problema pero igual yo quiero hacer un relleno se lo voy a copiar los dos voy a cortar los dos una capa nueva y ahí lo voy a ap ahora sí voy a trabajarlo con move yo prefiero trabajarlo cada uno en una capa lo ocupen después lo fusionamos las capas ya está igual manera yo les habilito un color de a ver confundí color de relleno color de relleno y no hay contorno selecciono y menos frente igualmente quito el color quito el color como está seleccionado y uso cuenta gotas automáticamente le aplica el color ahora sí habilito las capas ya está se cuenta ahora si queremos que todo sea uno seleccionamos todos anti clic a ver si quiero todos bueno a ver por aquí selecciono todos ok a ver ok bueno por lo visto acá no hay una opción que nos permita fusionar estas capas que el problema dejamos ahí cada capa independiente ¿de acuerdo? entonces con ello tenemos la primera forma que hemos diseñado bien una vez que hemos hecho ello vamos a ir a archivo guardar como y lo vamos a guardar en el escritorio ¿de acuerdo? con el nombre ejercicio uno y nuestro respectivo apellido cada uno ejercicio uno con nuestro apellido guárdalo como te diga y listo ok gracias este de acá es un ejercicio muestra cierro y vamos a ver nuevamente abrir vamos con el siguiente ejercicio que sería este aquí ejercicio número 2 abrir va a esperar un momento se está cargando bien ahora si continuamos con este ejercicio de igual manera vamos a ir a capa vamos a crear una nueva capa y vamos a interactuar con este esfuerzo ¿no? vamos a crear por ejemplo lo de acá se diseñó de aquí bueno ¿qué haríamos en este caso? vamos a crear con la herramienta elixe elixe y bueno te borro por ejemplo ventanas de buscar trazo y de color solamente acá incorporan el de ahora ya está no quería ponerlo aquí y esto acá no esto quería ponerlo acá al lado ¿está? y esto por la parte de arriba muy bien ahí está corre entonces selecciono le quito el color de relleno le pongo color de trazo y color de trazo le quito acá el relleno ya está muy bien ahora si abro en qué capa estoy trabajando bueno en la otra capa me confundí pongo por acá pongo por aquí lo pongo por acá no se parece mucho ¿no? bueno aquí hay que hacer es cortar la capa que necesito miren para que esto no pase yo les recomiendo esto acá principal ponerlo como plantilla ahora si ya no tienes el problema como antes estaba teniendo y ahora si podemos organizar ambos así vemos ahora ahora si es el mejor esto como no empata ahí está yo giro queda mejor ya está ok listo ¿qué haríamos? pues duplicar esta forma seleccionamos alt por aquí por acá Está por aquí. Está. Le voy buscando así, girando, girando. De la forma. Ir un poquito más, entonces. No. No. Está lo más parecido posible. Bien. ¿Qué haría entonces ahora? Bueno, selecciono las dos formas. Ok. Y vamos a ir a esta herramienta. Que se llama. En la frente, no. Dividir. Y estaría bien dividir. Podría ser dividir. Bien cortar, encajaría bien. Sí, pero no se exige que tenga relleno. Entonces, voy a quitarle contorno. Voy a ponerle relleno a cada uno. Está. Listo. Ahora sí. Selecciono. Y dividir. Ok. Desagupar. Así. Antes de mover de ello. Voy a seleccionar estos tres espacios. Lo voy a quitar su. Relleno. Selecciono estos dos de acá. Solo los de la esquina. Y justamente la herramienta. Revisión ahorita. Avanzadas. Voy a quitar también control. Y voy a usar justamente. La herramienta que es cuenta gotas. ¿Ya? ¿No? Está con un valor. Ahora estos tres. Necesitamos unirlos. Y luego cortarlos. ¿No? Bueno, al menos. Sí. Es un teléfono que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a usar? Otra de las herramientas que ya hemos visto. Que es herramienta. Sala. No. La herramienta que se llama. Esta de aquí. La herramienta. Creador de formas. Pero recuerda, ¿no? Para usar creador de formas. Necesitamos primero. Seleccionar los objetos. Uno. Muchís. Dos. Y tres. Hasta creador de los tres. Creador de formas. Liqueamos, cliqueamos, cliqueamos. Y ¿qué pasa? Se volvió todo uno. ¿Sí? Ya está. Ahora sí. ¿Qué hacemos? Otro elixir. ¿Sí? ¿Sí? Y de aquí le expandimos un poco más. Para que se le parezca. Esto lo tiro un poquito por aquí. Por ahí ya. ¿Sí? 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 Ahí está, ¿no? ¿Ya está? Entonces, seleccionamos previamente relleno. O sea, que para cortar nos pide relleno. Bueno. Un otro color para no... Conjuntir. Ponlo acá. O sea, selecciono los dos. Y nuevamente a... Dividir. Desagrupar. Paro, separo. Y ya está. Desde acá ya no sirve, así que lo puedo borrar. La vez que selecciono, le quito el... Color. Bueno. Se dio. Como no quedó tan... Tan uniforme como quería. Lo podríamos arreglar con... Esta herramienta. Voy a acercar con ello. Esta herramienta. Voy acá al nodo. Oh, no. Vamos a arreglar estos nodos. Voy a arreglar este nodo de acá. Este nodo de aquí. Voy a ir ahí. Voy a arreglar este nodo de acá. Voy a arreglar este nodo de acá. Este nodo de acá. Este nodo. No necesitamos. Como este nodo no necesitamos. Vamos a quitarlo con... Nucla. Ok. Y está igual. Un momentito. Lesiono menos. Y menos lo que eliminó. Ya está. Ahora sí. Lesiono. Cliqueo. Y ya está. Lo arreglé. Ahora para otro lado. Al. Lo arreglé. Este que está abajo. Igual muy abajo. Acá lo subo. Este igual. Lo arreglo ahí. Ya está. Ya está. Este igual lo arreglo ahí. Supongo. Y ello. Lo arreglo también por acá. Y esto también por aquí. Esto por acá. A lo mejor. Y lo voy. Le dejando como si fuera pluma. Ya está. Igual acá arriba, ¿no? La puedo cortar mejor. Solo. Voy a ir por acá. Voy a ir por aquí. Esto un poco por acá. Ya está. Listo. Ahora sí. Corregido. Bajo la herramienta el Ix. Lo incorporamos por acá. Solo. Digo un poco. Ponemos por acá. Más o menos. Así. No problema. Si falta. Lo parejamos. Después. Después. No hay ningún problema. Es que todo sobresalte. Es que es indispensable. Ya está. Listo. Ahora sí. Relleno. Relleno. Le pongo un contorno. Igualmente, ¿no? Con la herramienta flechita blanca. Puede. Esa. Como hay juntas que sobran. Menos. Eliminamos. 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 O menos. Ok. De flechita blanca. Y arreglamos eso, ¿no? Ahí está. Mucho mejor. Es igual. Mucho mejor. Yo también. Por aquí. Al. Al. Por acá. Esto por aquí. Y ahí está, ¿no? Ya le dejamos eso. Y quedamos de esa manera. Bien. Entonces. Vamos por acá. Empezamos. Aquí. Y ya estaría, ¿no? Está. Mucho mejor. No solamente le faltaría. Presionar. Cuenta gotas. Color. Y ya está, ¿no? Tenemos. De esa manera. Nuestra. Forma. Y evitamos. Ya está. Como acá no está tan junto. Perfecto. Después lo arreglamos con la flechita blanca igualmente. Quedamos acá. Y le damos esto un poco más. Punto a ello. ¿Ya está? ¿Ya está? Todo aquí le faltó. No. Seis. Punto. Y. Ya está, ¿no? Ahí está. ¿Vemos? Ahí está. Para entonces nuestra primera forma. Hemos trabajado. Ahora nos faltaría hacer los demás que tienen una gran similitud, ¿no? Cortar y cortar. Cortar y cortar. Bien. Hay que tomar en cuenta algo. Este es el ejercicio anterior que hemos hecho, ¿no? Este es el otro ejercicio que hemos hecho. Dice. Miren. Para no trabajar tantos, tantos documentos a estar enviando, quiero que hagan eso ustedes. ¿Ok? Ya que este es el ejercicio uno. Seleccionen todas sus capas. Entonces, cópienlo. Hagan el ejercicio. De acá. Y péguenlo. Así. Cópienlo y péguenlo. Para hacer esto. Ok. Acá me está duplicando la capa. No. Quiero duplicar la capa. No quería duplicar esta capa. Y ahorita me ha duplicado la capa. Ya no quiero duplicar la capa. Entonces, hagan eso, chicos. Seleccionen todo lo que tienen acá. Ok. A ver. Seleccionen todos sus contenidos. Ok. No me da. De. De. Y. A ver. No me están las mesas de trabajo. No me están las mesas de trabajo. Vamos a buscar la opción de mesas de trabajo. ¿Dónde están? La mesa de trabajo. Ya está. Ahora sí. Aparece mesas de trabajo. La mesa de trabajo. Vamos a acá. La mesa de trabajo. Ok. Occión de mesas de trabajo. Acá en tamaño. Voy a cambiarlo en. Lo que es a cuatro. Ok. También este trabajo. Ok. 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 Ya listo. Se me ocurre hacer esto. A ver. Primero voy a poner práctica. Ya está. No me está dejando la opción que quería hacer. Quería justamente seleccionar todo este mes de trabajo. No. Reducir la media de mi intención. Quería copiarte ese mes de trabajo. Pero por lo visto no. Ahí está. Exportar. No. No. No lo he visto. No. No hay esa opción. Ese trabajo nueva. Eliminar. Tiene que emitir trabajo. Sí. No. Sería. Cortar ese trabajo. Lo he visto. No. No me está dejando hacer esta opción. Quería. Ya. Bueno. No hay problema. Entonces. Presentan cada ejercicio. En su respectiva mes de trabajo. Que ustedes realicen. Ok. Ejercicio uno. Este de acá. Sería el ejercicio número dos. Que vamos a realizar. Ok. Bueno. Voy a continuar entonces también con ello. Miren. Este ejercicio lo pueden hacer de varias maneras. Muy sencillo. A diferencia del otro. Y así me dio un poco más de tiempo. Con shift. Creamos un círculo. Le quitamos. Le quitamos. Color. Ponemos un contorno. ¿No? Ya está. Listo. Tancelo. Ahora. ¿Qué haríamos? ¿No? Para achicar esto aquí. ¿Ve? No. Bueno. A ver. Lo duplicamos. Está el caso. Ahora sí. Presiono. Control. Ya. Presiono shift. Y lo llevo por acá. Ya está. Ok. Una vez que está ahí. Bueno. Le pongo un color. Al control. No. Es decir. Lo que importa. Es el relleno. Ya. Listo. Y ahora. Vamos a cortar. A ver. Selecciono los dos. Cortar. A ver. Solamente este acá. Bueno. Está agrupado. Está agrupado. Ya está. ¿No? Listo. Nuevamente. Selecciono el objeto. Queda acá cortado. Muestra con color. ¿Ya? Y ahora. ¿Qué hacemos? Solamente. A ver. Para que sea más sencillo. A ver. Con shift. Lo voy a agrandar. ¿Ok? Con shift. Lo voy a agrandar. ¿Ok? Lo voy a que sale muy grande. ¿No? Es el problemita. Entonces. Hacemos eso. Antes de cortar. A esto. Le voy a hacer una copia. Lo corto. Está. Antes de cortar. Le voy a hacer una copia. A ver. En caso. Tenía que jugar. Una copia. Ya lo pongan. Una copia. ¿Qué pasó ahí? Ya está. Ahora una copia. Ahora sí. Ya sabemos el proceso. ¿No? Que tiene que seguirse. Bien. A ver. Continuamos con este diseño. Seleccionamos. Cortar. Desagrupar. Listo. Seleccionar. Contagotas. Ya está. Uno. Ahora esto. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Esto. Lo corto. No quiero otra capa. Lo pego. Lo anterior. Lo puldo. Para que no. Comode. Y hacemos lo mismo. ¿No? Este aquí. Lo maximizo. Por aquí. Y por acá. Esto por acá. ¿Está? Y ahora. Un poquito. Relleno. Queda bien. Esto. Por acá. Esto por aquí también. Esto por acá. Esto por aquí. Y listo. El otro objeto también le pongo un color. Selecciono ambos. Y cortar. Regrupar. Listo. Se lo dejo por acá. Y este. Y vuelvo a la derecha. Selecciono. Color. Y ya está. Unos dos. Ah. Ok. Paso aquí. Este objeto. Lo tengo que cortar. Y pasar a otra capa. La capa. Pego. Y así. Vuelvo a repetir lo mismo. ¿No? Lo dejo. Ya. Y está así. Lo regulo. Le quito el relleno. Está casi OK. Y lo vamos acá arriba. Lo pico. Lo redujo un poco de tamaño. Pongo para acá. OK. Un poquito para arriba. Igual manera ¿No? Le pongo color. Y un procedimiento similar ahí. Color. Color. Selecciono. Selecciono. Dividir. Regrupar. Como a un lado. Selecciono. De agotar. Color. Color. Antes de desagrupar. Realmente lo vuelvo a cortar. Sí. Se habilito. La pego en la otra capa. Y ya repito el mismo proceso ¿No? Lo voy a por acá. Esto por aquí. Ya está. No. Igualmente lo deshabilito. No. Voy igualando los tamaños. ¿No? Antes de crear otro color. Copy y pego. Lo achico por acá. Y disminuyo el tamaño. Igual por aquí. Ahora igual. Color. Color. Corto. Y acá. Listo. Ya está todo el ejercicio. Completado. Este al menos. Dividir. Seleccionar. 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 Cuenta gotas. Muestra. Ya está ¿No? Lo habilitamos. Y tenemos el diseño ¿No? De igual manera ¿No? Cada uno. Su respectiva. Tapa. Ahora sí. Ya que tenemos. Ya que tenemos esta manera. Se puede seleccionar. Puede cortar. Podemos ir a la otra capa. Pegamos. Primero. Lo que queríamos acá. Efería alinearlo ¿No? Esta capa queda deshabilitada. Ahora lo que tenemos en esta capa. Lo podemos seleccionar todo. Para simplificar un poco. Lo podemos agrupar. Cortamos. Lo habilitamos. Vamos a la otra capa. Lo pegamos. Ya que está agrupado. De ahí. Lo dimensionamos. Seleccionamos. Lo agrupamos. Ya. Entonces. Tenemos acá. Cada ejercicio en una capa. Para este que sería. Para el siguiente ejercicio. Sabillito. Sabillito. Sería este que es más sencillo de acá. ¿No? Bueno. Después de realizar estos ejercicios. Vamos a dar. Fin a la sesión de clases del día de hoy. Hasta la próxima sesión de clases. Uyense. Gracias por su atención. Gracias.